¡Vamos! Si es verdad, si ella lo tiene como rey Así, me conoce, me dais como rey Y déjeme con esto, me sona brindola, me verás Y déjeme con esto Si yo te tengo, no te gusta a ti Si yo te tengo, no te gusta a ti ¡Aquadín! Si yo te tengo así, no voy a pasar la vida A lo de más por ti, no voy a pasar la vida Si yo te tengo así, a ver si me gusta a ti Si yo te tengo así, a ver si yo no escondré Lo que me pasó Se voy a pasar Me traje en el cuarto para ver si es verdad Si ella lo tiene como rey Me traje en el cuarto para ver si es verdad Si yo te tengo así, a ver si es verdad Si yo te tengo así, a ver si es verdad Si ella lo tiene como rey Si ella lo tiene como rey Si yo te tengo así, a ver si es verdad Sega lo que yo quiero que la gente no quiere ver como la gente no quiere ver Que no me importa si es que en un yo se te quito Sega lo que yo me espera se es que me da impresor Sega lo que yo quiero que la gente no te pareja a mi lado Sega lo que yo quiero que la gente no quede no quede ni mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!